Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Bueno, eso no puedo pasar yo, no voy para allá. Bueno, no sé muy bien lo que trae, pero bueno, mi trabajo se centra, el eje de mi trabajo siempre estuvo girando alrededor del cuerpo, desde mi más tierna infancia hasta hoy. Siempre el vínculo que tuve con el cuerpo fue desde una cosa medio emocional, medio también muy intuitiva. Bueno, en mis primeras épocas, cuando era muy joven, 18 años, también bastante de hormonal. Pero bueno, la visión mía en relación a los cuerpos fue variando en función de mi propia vida, mi propia experiencia, mi edad y lo que fue interesándome a lo largo de los años. Estas obras que están acá forman parte de una muestra que hice hace un par de años en el Museo Carafa. Acá hay una vista medio general. Eran nueve obras que estaban como organizadas en pares, dialogaban entre sí, donde había como un cierto, una cierta ligazón estética, pero con sentidos muy como contrapuestos. En estas dos obras, por ejemplo, hay como una exhibición de un torso, pero por muy diferentes razones. La idea de la muestra era mostrar como un mundo oprimido o marginal o como fuera del sistema de alguna manera, si bien no fuera del sistema, pero un mundo más dramático y en tensión o en diálogo con otro mundo más in, más dentro del sistema, más adaptado. Entonces, en esta dupla se condensa un poco esa idea de la muestra, donde uno muestra sus abdominales para ver los resultados del gimnasio, esa exhibición narcisista que aparece mucho en las redes, en la web, y este otro hombre con esa panza tan prominente, con esas marcas que son balazos de goma de una represión, donde él también muestra su panza, pero para ver lo que le hicieron. Socialmente significan cosas bien contrapuestas o las dos caras de una moneda. Bueno, después las otras obras de esta muestra también tienen este tipo de diálogo. Este es un retrato de una persona que se llamó, porque falleció hace poco, hace un año más o menos, Fabián Tomasi, que fue víctima de intoxicación por agrotóxicos. El mismo era fumigador. Nadie le había dicho a él que estaba tirando un veneno de cierta magnitud y él mismo terminó enfermo con una enfermedad degenerativa que finalmente lo llevó a la muerte. Como él, hay un montón de personas, hay pueblos enteros que tienen índices de cáncer altísimos debido a los agrotóxicos. Él mismo se convirtió en un militante a partir de su enfermedad, un militante fabuloso, gigante, una persona maravillosa. Y bueno, hice este retrato de él. Él todavía estaba en vida, me contacté con él, fue una cosa muy rara, muy emocionante, muy fuerte el vínculo que tuve con él. Esto es a partir de una foto de más de un fotógrafo que se llama Pablo Piovano. Que hizo todo un relevamiento de todos estos casos. Yo trabajo mucho con fotos. Mi trabajo está basado en fotos que casi todas, el 90% salen de la web, de internet. Hago un trabajo muy, muy... Paso muchas horas en internet hasta que finalmente elijo una imagen que más o menos ilustre, entre comillas, la idea que tengo. Y después lo que hago casi siempre es como una transcripción literal de esa imagen que elegí, con alguna pequeña modificación en algunos momentos. Pero creo que después termina de tomar sentido la obra cuando se recontextualiza, se pone al lado de otra, se pone en un contexto diferente, etc. Bueno, con esta obra dialogaba esta otra, que es de una serie que se llama Pathological Beauty, que tiene que ver con los desórdenes alimenticios. Y que esta obra es una obra que arrancó en el 2007. Yo anteriormente a esta obra hacía, tenía un cuerpo de obra que estaba muy basado en la representación, digamos, del cuerpo femenino. La representación de consumo, ya sea desde lo sexual, en la pornografía, como lo que tenía que ver con el diseño, con la belleza, con la estética, todo eso. Y tratando siempre, nunca haciendo como un juzgamiento sobre eso, sino como señalándolo, ¿no es cierto? Esto es algo que existe y que de alguna manera todos estamos siendo víctimas de eso. Quienes consumen porque les gusta y quienes intentan parecerse a eso para ser aceptadas socialmente, lo que sea. O sea, al principio esa obra no tenía esa lectura tan clara, era muy ambigua. Me gustaba jugar también con las ambigüedades, pero a partir de esta serie empecé como a perfilar un poco más el discurso, ¿no? Y empecé a evidenciar un poco más esa tensión. Eso que vos lo ves y decís, ¡ah, qué lindo! Pero cuando viste, cuando vas como dándole una segunda mirada, vas entendiendo que hay como una cierta tragedia, un cierto drama alrededor de eso. En este caso, dialogaba con la escultura de Tomás y si bien en este caso los dos son como víctimas de alguna manera, las dos personas, se puede decir que hay como un permiso social para la anorexia, muy en la comisión, ¿no es cierto? Permiso social, digo, en el sentido de que son usadas estas imágenes para desfiles de moda, cada vez por ahí menos, afortunadamente. Pero hay como una cosa, y Fabián Tomás, sí, no, no, totalmente involuntario su devenir, digamos. De la misma manera, este es un retrato de una mujer afgana que fue, en el 2010, fue mutilada, sí, por su marido, porque ella se quise ir de la casa, se fue, el marido la fue a buscar, la agarró, le cortó la nariz y las orejas. Fue una imagen muy famosa en el 2010, se dio en, no sé, en revistas. Y la contraparte de esto es esto, que es un personaje venezolano que se hace a sí mismo todas estas modificaciones en el cuerpo porque se le empurra, simplemente, digamos, ¿no? Entonces, de esta manera iba poniendo de manifiesto como la libertad de uno que hace lo que quiere dentro de un sistema y se gasta millones en hacerse cirugías y cosas y esa especie de libertad, ¿viste? Donde uno cree que elige y la otra persona que es como víctima también de otro sistema. Así se fue organizando de a pares. La muestra se llamó Stage Diving, que es la acción de tirarse del escenario en un concierto de rock, por ejemplo. Este es un grupo, una banda de rap electrónico sudafricana. Y, nada, son esas cosas que navegando en internet, buscando imágenes, me crucé con esto, me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención como el tipo se larga del escenario de una altura considerable y hay miles de brazos que lo sostienen. Pensé en toda esta cosa de la estrella, ¿no? De la popularidad, del fenómeno social, de la alabanza de repente, porque es... Y, en paralelo, leyendo noticias cotidianamente y siempre teniendo, no perdiendo de vida, como la cosa dramática de la existencia, me encontré con esta noticia de este bebé... Este era otro, que fue muy famoso, el chiquito, no me acuerdo el nombre ahora, que apareció, bueno... Que se tiró también, pero nadie lo agarró de la otra orilla, ¿no? Entonces, esa cosa de tirarse y que haya miles de brazos obteniéndote y hay otra persona en otra parte del mundo que se tira buscando algún tipo de futuro y que queda totalmente abandonado a su suerte en un mar. Bueno, por supuesto, viendo la noticia esta, me puse a investigar, hay miles y miles de casos, por supuesto que siempre hay uno que es el que da la nota y que todo el mundo de repente habla, como todas las noticias, y después se olvidan y viene otra, así. Bueno, creo que acá, lo que tiene que ver con esta muestra, se los mostré básicamente y unas pocas obras de las que estoy trabajando ahora, las muestro para no aburrirlos y, muy parecido, parece que sea reto, muy serio. Ahora estoy trabajando en un grupo de esculturas, van a haber todas las obras a medio de hacer, porque me pareció, qué sé yo, interesante mostrarles un poco la cocina. Se va a llamar Viral, la muestra. Y el protagonismo es mucho, hay mucho protagonismo de los niños, también un poco con todo el tema de las inmigraciones y eso. Es viral porque estoy trabajando sobre imágenes que han sido muy viralizadas, es decir, muy vistas, muy popular y ya son, ya todo el mundo sabe de qué se está hablando, pero las voy a presentar en formato de escultura. Esta, bueno, por ejemplo, no, esto era un cartel que llevaba un... Es decir, todos los inmigrantes usan esto como consigna, ¿no? Es una consigna muy... yo la hice calada en madera y como si fuese un laqueado negro y los bordes no se ven en la foto, pero tienen como una moldura que podría ser asociado a un mobiliario mortuorio. Es decir, bueno, se puede asociar de varias maneras. Estas son obras en proceso. Acá abajo se ven dos chiquitos también en el Mediterráneo, antes de ser, por suerte, rescatados. Pero hay una cosa muy expresiva de la escultura, me gusta mucho la escultura, me gusta poner el cuerpo también laburando y que sea que haya un objeto... Esa es la parte que lo hago porque me piache, porque me gusta laburar así en el estudio y es un tema personal, ¿viste? Mucha gente me dice, ¿y por qué no lo resolvés de esta, de otra forma, mucho más fácil, menos laburo? No, pero a mí me gusta complicarme y meterme a hacer... ¿Materiales? 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 Yo el proceso que hago es muy clásico, muy tradicional. Primero moldeo una arcilla, después le hago un molde en yeso y después el molde lo vacío con, en este caso, casi siempre, masilla coxi. Son dos componentes que se le ponen la coxilina, pero parcial, que se mezclan y se ponen en el gozo, después lo refuerzo con resina fibra de vidrio, pico el molde y ahí queda la pieza. Es lo más clásico que hay en escultura. Solo que lo que no es tan clásico, es bastante contemporáneo, es el material. Este es un chico que si va a estar disparando a sí mismo, tiene nombre, que se va a llamar adrenalina, por ejemplo, y hay todo también, navegando, hay una cultura en Estados Unidos de la cosa armamentista y la cultura esa de que todo, cada uno tenga un arma y cómo les enseñan a los chicos de chiquitos a disparar armas, es una cosa, una locura. Entonces, después pienso, las cosas que uno se hace a sí mismo con el cuerpo para finalmente llegar a sentir algo, hasta extremos de automutilarse. Se me ocurrió esta imagen, esta imagen no la saqué de ningún lado. En realidad sí, es un chico disparando hacia el frente, pero lo voy a hacer disparándose a sí mismo con un chaleco de fuerza. Acá salto al tema de las migraciones. Esta es una familia en la frontera con los Estados Unidos, en México. Acá está de vuelta la obra de los chiquitos, está un poco más terminada, un detalle. Bueno, esto es un conjunto escultórico que va a estar formado por más figuras. Esta chica también es una chica palestina, que es como una especie de heroína de palestina. Se llama Ajeta Mimí, o Tamimí, y es como una militante en contra de la usurpación de sus territorios por parte de Israel, y es un ícono. Pero más allá de las banderas y de la problemática concreta de Israel y Palestina, etc., me parece que esta imagen, que es ella que le está mordiendo la mano a él, que es un soldado que está sometiendo a su hermanito, que está acá abajo, y hay dos señoras que lo quieren separar, me parece una imagen que puede proyectarse a un montón de situaciones más allá de la cosa específica de Israel y Palestina. De hecho, va a terminar siendo blanca o monocroma, sin dar mucho dato de color. Bueno, está la misma. Este es un chiquito también, una imagen muy viral, que es hasta la mitad del retrato del fotógrafo, no recuerdo el nombre ahora, es hasta acá, yo la completé imaginariamente, y la voy a instalar en una especie de territorio bombardeado, que en realidad estos son los restos del propio molde del chico. Entonces voy a jugar un poquito con ese significado. Y acá creo que dimos... Ah, bueno, acá se ve el detalle de lo que les había dicho antes. Ah, tiene toda una determinación. Tiene toda una determinación, claro. Con un router, con una... Bueno, ya dimos la vuelta. Eso fue todo lo que traje. Gracias. Gracias.